El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Uno de los políticos mejor vendidos por Peter Vázquez, Omar Fernández A mí me tocó, trabajo, aceptar que Peter tenía la razón Porque uno, con todo el trasfondo, la historia que tiene él como personaje Hijo de un presidente que genera muchas pasiones Yo honestamente no soy muy, ¿cómo se dice? Muy afecto al presidente Fernández Porque el presidente Fernández derrotó a el que para mi infancia y mi adolescencia Era un ídolo Te marcó Me marcó Y eso abrió una grieta que ha sido casi irreconciliable Para los que en mi generación simpatizamos con Peña Gómez Con el líder, Leonel Fernández Y a veces uno quiere hacer a los hijos cargar con los pecados de los padres Entonces, viéndolo en perspectiva Y gracias a una amiga que votó por ti, que se llama Johanna Martínez Empecé a verte distinto Y empecé a, te tenía como socialista Te tenía como Este es un vago Que no trabaja ¿En qué trabaja Omar Fernández? ¿Usted no lo ha visto trabajando? ¿Es verdad, Alberto? ¡No, no trabaja! Entonces, ha llegado al Congreso Y sorprendentemente ha sido de los pocos que llegaron Tal vez por las circunstancias que les rodeaban Y que uno ha visto que llegaron con una agenda Que sí trabajan Que sí están en serio en eso Que no es oportunismo Y lo tenemos aquí en el programa Te cayó la boca Bienvenido Omar Fernández No me ha callado la boca todavía Porque si no acepta la candidatura Yo no tengo propuesta Entonces le voy a seguir dando fundos Bienvenido a Ritmo Omar Bueno, buenos días Muchísimas gracias por la oportunidad Te agradezco esas palabras Alberto Y a todo el equipo Muchísimas gracias Simba Bienvenido Yo hace muchos años coincidí contigo en una discoteca, Boca Negra Contigo y bailé con tu seguridad ¿Qué estaban ahí? No sé si tú tomabas Él estaba en la discoteca, entró y la seguridad se quedó en la pista Estábamos bailando con la seguridad ahí Y él estaba solo entonces Su papá era presidente todavía Y te dejaban solo Y era bastante joven Y esa maldita seguridad ¿Dónde estás? No la trabo tanto Pero Yo voy a comenzar por ahí Pero me sorprende Me imagino que como joven Era una inquietud de joven Me sorprende que Me he enterado Que tú ni siquiera bebes Tomo algo, claro, sí Porque Que se yo Todavía uno puede En grupos y esas cosas Pero no, la verdad que no tomo mucho No eres borrachón No, no, no O sea, tú nunca te has dado un humo Sí, claro Muchos, muchos De hecho, de cuando descubrí el Alcacelcer Extreme No sé si ustedes lo conocen Pero eso es mágico Eso te permite Que tú hagas el desorden Que tú quieras anoche antes Y al otro día En cinco minutos Estás nuevecitos Comienzo por ahí Porque cualquiera pudiera pensar De la manera que tú Creciste y viviste Tú deberías hacer Lo que llaman los gringos Un spoil boy O sea, un muchacho Que no sirva para mucho Pero en el caso tuyo Es lo contrario ¿Qué fue lo que incidió Para que eso fuera así? La verdad, Alberto No podría decirte algo específico Porque En mi caso Ha sido un poco extraño O sea, a mí no siempre Me gustó la política De hecho Las actividades oficiales Yo me inventaba cualquier cosa Para no acompañar a mi papá Cuando me invitaba A este tema de los militares El 27 de febrero O a la rendición de cuentas Uno se inventaba Ahí viene el papá Con sus vainas viejos Uno se inventaba cualquier cosa Tú sabes Un día entero sentado en una carpa O que no mande el traje a la lavandería O que me duele un dedo O que me duele una oreja Algo me dolía siempre Y no lo acompañaba Cosas propias de la edad Quizás Estaba, no sé En cosas de adolescente De jóvenes Luego entré a la universidad Y aún ahí Aunque en un momento Apoyé al entonces candidato Y luego presidente Danilo Medina En el 2012 Se fue en primera experiencia En política Con un movimiento de jóvenes Que me marcó O sea Me permitió conocer el país Hacer nuevos amigos En todas las provincias Se llamaba Yo soporto el movimiento Ah, yo lo recuerdo ¿Soporto? Yo no lo soportaba Ese movimiento Ay, bien Sí, porque estábamos hablando De una época Esa campaña fue muy difícil Fue una campaña Muy difícil Porque fue muy cerrada Y Pero yo creo que La campaña del año pasado Fue todavía mucho más Agresiva que la del 2012 Por mucho Sí, muy distinta además O sea En medio de un coronavirus Este es el momento Que muchos de mis electores Ni me han visto la cara todavía Solo me conocen los ojos Por el tema de la mascarilla Ni yo a ellos tampoco Y eso obviamente Lo hizo muy muy raro Muy de redes Sobre todo la campaña Entonces Esa experiencia Tú con veintitantos años Que tú tienes Con la política Es lo que te hace Empezar a verla distinto Yo te diría Que quizás Hay un momento De mi vida Que me marcó Y fue el momento En que entendí Que no podía ser indiferente Ante lo que pasaba En la sociedad Y fue hace probablemente Dos años Cuando decidí Abrazar una causa Que me pareció justa Y fue la defensa De la constitución De la república dominicana Hace dos años y algo Ustedes recordarán Esos movimientos Que se dan frente Al congreso nacional Aquel relajo Que tenía mucha gente De los motoconchistas Constitucionalistas Y la verdad Y la verdad es que Era algo espontáneo Del pueblo No eran solamente Los políticos Los que estábamos empoderados Sino también La ciudadanía Los de a pie Los del campo Y los motoconchistas En muchos casos Aunque en un momento Nos infiltraron Un extranjero Yo creo que En la campaña pasada Ese recurso Lo agotaron Ya uno sabe Que siempre aparece Uno que no sabe Que está ahí Recuerdo que le preguntaron Yo no sé que llego aquí Pero estamos tirando Para adelante Eso obviamente Pero bueno En ese momento Por suerte Logramos junto A una figura En paz descanse Que es don Johnny Ventura Que nos acompañó Ahí fue donde pude Lograr una gran relación Con él Nos conocimos mejor Frente al congreso Defendiendo el libro De la constitución Y bueno Lo demás es historia Te puedo decir Que lo último Que yo pensé Era que yo iba a ser Candidato Absolutamente nada Y terminé siendo Candidato a diputado Pero tú si sabías En ese año De que tu papá Tenía la maleta Hecha a países Porque él estaba ahí Jugando Era sangre o fuego Mira no exactamente Porque entendí Que luego De que se frustraran Las posibilidades De que el presidente Medina reformara La constitución Para los fines Que él quería Luego se iban a producir Unas primarias Limpias Y sobre todo En igualdad de condiciones Para todos los competidores Se agrega Un elemento Último minuto Que nadie esperaba Pero que está bien Entró de manera legal Solo que En condiciones No exactamente Justas Cuidado con lo que dice Pero cualquiera Bueno Muchos recordamos En el 2007 Danilo vs. Lionel Donde él dice Aquella frase famosa Me aplastó el Estado Me venció el Estado Y Algunos justificaron De que Los que estaban Del lado del presidente Medina Apoyaran a Gonzalo Y Todo ese poder Del Estado Se fuera detrás de él Porque era Era como cobrar Una factura vieja ¿Qué opinas tú De quienes piensen así? A ver De esa idea Creo que el presidente Se lo tomó bastante en serio Y bastante a pecho El tema de que lo venció El Estado En aquel momento Yo si pienso Que cualquiera puede tener La afinidad Que entienda O sea Si sus funcionarios Entendieron que En ese momento El que había que apoyar Era al candidato oficialista Perfecto Le corresponde su derecho Pero de ahí A que se Lleven a cabo Acciones Que a mi juicio Son fraudulentas Como lo fue El caso del 6 de octubre Que a partir de las 6 y pico De la tarde Una tendencia Que marcaba claramente A partir del 88% Que llevamos Más un 12% de diferencia Termina luego En un 5 o 6% Sacándonos como un 1 Menos de lo que vale La diputación 24 mil votos 24 mil votos Entonces bueno Eso nos pareció Según la tendencia Marcada muy extraño Que empiezan a anunciar datos Con gente en fila todavía Eso desincentiva O incentiva aún más Dependiendo de los resultados Y también que permitan Votar hasta las 1 y 2 de la mañana Como fue el caso A Jaquemeya en el sur Obviamente llama bastante La atención Como debe ser De verdad Fue una vaina Yo te hice mucho bullying Salió una foto Me parece que fue Vincho Que tú estabas celebrando Y cuando ganó Gonzalo La verdad es que yo Te difunda con esa foto Que todavía me lo gozo Yo tengo un sticker De hecho yo lo tengo Y cuando me pasan Una noticia buena Yo lo mando Yes Celebrando Yo estaba celebrando Que habíamos ganado Ya Ustedes saben Omar Cuando Porque nosotros Los que estamos de este lado Vemos La cuestión de la política Un poco diferente Porque hay que estar adentro Para tú saber Lo que se mueve Y adentro Es este tipo de cosas Intrículis Exactamente La última llamada Que tú recibiste De Danilo Medina ¿Para qué fue? ¿Y cuándo fue? Él me llamó hace aproximadamente Un mes Para saber del estado De mi abuela Cuando se cayó mi abuela Antes de ser Sometida a cirugía Él me llamó Por teléfono Es la primera vez Que escucho de él Desde el 2012 Aproximadamente Wow Eso es algo No en serio O sea Tú eres el hijo De un expresidente Y no cualquiera O sea un gran amigo Que hicieron carreras políticas Junto Que tu papá Llegó a candidato Y él fue el jefe de campaña De ese candidato Fue su secretario De la presidencia Luego fue candidato En el 2000 Luego volvieron En el 2004 Volvió a ser su jefe de campaña En esa época Y tú me vas a decir a mí Que en nueve años El presidente de la república Que era amigo de tu papá Nunca llamó al hijo Ni siquiera para su cumpleaños Quiero pensar Que tenía demasiadas obligaciones A nivel nacional Ay Dios Ay Dios No estamos hablando De un cualquiera Eduardo tiene un hijo Y somos amigos Hace más de 11 años Claro Es que tú no vas a llamar El hijo de Eduardo Pero llamo a Eduardo Para saber del niño Le escribo Pero aunque sea No por eso No me escribes Para felicitar Y el niño no pregunta por mí No, no sé No le preguntaste No le digas No pregunta por mí A ver Yo entendí Que mi rol En el 2012 Con el movimiento Que le decía hace un momento Yo soporto Era apoyar A quien era nuestro candidato A la presidencia Indistintamente De lo que fuera su decisión Luego Si tomaba en cuenta En algo A nuestros A los compañeros De mi papá A sus A sus colegios Religionarios A esas personas Es verdad O sea Yo entendí que era lo correcto Lo que mandaba la historia Y lo que mandaba también La circunstancia Independientemente de lo que sucediera Que nunca me llamó Que nunca me dijo Omar Me pareció bien el trabajo Que hicieron con este movimiento Quizá ni por mí Por los amigos que creyeron en eso Diablo no Este Habría sido Un gesto bonito Él quedó de volver aquí Y no volvió más nunca Sí porque él dijo Que iba a volver también Parece que él es muy dado Gracias a Dios Que no volvió No va a volver Vamos a entrar en materia Vamos a suponer Que tú estás llegando Al helipuerto De la Torre Caney Entonces Desde allá arriba Hay dos gente Que se tiran Y tú tienes En la mano derecha A Scarlett Johansson Como la Black Widow Y de la mano izquierda A Capitán América ¿Cuál de los dos tú salvas? Wow Probablemente A Scarlett Johansson Ok Muy bien Hay una cuestión Yo no quiero Por ningún De ninguna manera Faltar de respeto a ti Porque Jamás Jamás No, claro está Una figura Con ese perfil Además Mi próximo síndico Tú sabes que lo vas a hacer tú Yo no quiero Para otra posición Yo estoy preparado ya Para asumir A partir del 24 La alcaldía Yo por mí Lo tengo presidente De una vez Lo dejo así Y vuela Toda esa cosa Juego Hay una cosa Esto es un poquito Un poquito más Más familiar No quiero meterme Con sus familias La gente Que los muchachos aquí Me conocen Saben que yo no hablo Yo no hablo De mi vida familiar Ni nada de esa cosa Es así Pero tú te ves Un muchacho Nosotros jóvenes Este Nos caracterizamos por eso Por ser personas Un poco Muy modernas Y tú te ves Un tipo Como que heredaste Los genes De tu papá Tranquilo Como que La cosa La coge muy 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 calmado Y cosa Pero De dónde De quiénes son Los genes De tu hermana Que ha salido Tan avispita Y pelea Con más gente Que Diablo En las redes sociales No Nicole Que te digo No todos somos iguales Es especial Ella Tiene su forma de ser Y yo la adoro Justamente por su forma de ser Es muy genuina En algunas ocasiones Incluso Me he sentado con ella Y le he dicho Mira Nicole Tú sabes Bájale Sáquitó en política Papi también Quizás esto Lo otro Los que son políticos Son ustedes No yo Esa es ella Ella es muy espontánea Y yo la admiro por eso Porque ella no Tú sabes No tiene que aparentar nada Ella es sencillamente como es Y la adoramos Y la queremos Pero También Obviamente Nicole Es una persona prudente Comprende los momentos Solo que ella Es muy sanguínea Tú sabes Ella Es espontánea Y genuina Y es como es Pero hablando Hablando de eso mismo Que dice Peter Ustedes no crecieron En condiciones normales Tú tenías aproximadamente Cinco años Cuatro años Recuerdo la imagen Como ahora Quienes quieran ver El discurso de toma de posesión De Leónel Y vean lo necio Que era Omar Cuando era pequeño Que doña Yolanda Casi la hace La hace salir De la De la sala De la asamblea nacional Cuando se juramenta Leónel Con apenas Cuarenta y tres años En el año noventa y seis Tú eras muy pequeño Y crecieron ustedes En un entorno Muy especial Siendo los hijos Del presidente Y ustedes cargan Con las cosas positivas Y las cosas negativas El afecto que hay Hacia tu papá Cuando tú llegas a un lugar Donde lo quieren Te lo manifiestan Pero también Aquellos que son Desafectos Te manifiestan Ese sentimiento negativo ¿Cómo tú has podido manejar Todas las cosas Que se han ido construyendo Alrededor tuyo? Yo mismo Una vez Me encontré contigo En otro sitio Porque estaba el destino Que lo conociéramos En La Romana En Chica va Y oigo yo A Omar No, porque tú estás Hablando de una gente Oye, ¿de quién Estaba Omar opinando? De darle importe Y esos sitios Que va a darle importe Estaba Omar preguntando Venían como de La Romana Con su seguridad Eso fue Tú estabas ahí Eso fue en el 2011 2011 Estaba bebiendo Y todas esas Eso lo escuché O sea, yo te escuché Eso no es una leyenda urbana Pero está la leyenda urbana De que tú eras una persona Difícil en la universidad Con aires de diva Que soy Que a mí Déjeme el ascensor Para mí solo Y todas esas cosas Que se fueron construyendo Y se han ido construyendo Alrededor tuyo ¿Cómo tú has Primero manejado eso? ¿Y qué has tenido que hacer Para demostrar que En muchos casos Eran leyendas Y en otros casos Tal vez Situaciones que se malinterpretaron? Bueno, yo comprendí Alberto Con el tiempo Que quizás Detenderme a dar explicación Sobre cada cosa De la que se me imputaba Era imposible Sobre todo porque Convencer a todo el mundo No Primero no es posible No es real Y tampoco Los que de verdad te conocen Tampoco es necesario Hacerlo con cada uno de ellos Sin embargo Te cuento Por ejemplo Cuando decidí Aceptar la candidatura Para someterme A este tema De la diputación Lo primero que hice Fue encargar una encuesta En la circunscripción Número 1 Del distrito Que me explicara Cómo la gente pensaba Domar La verdad que yo no tenía La menor idea Pero quería entender Un poco Cómo Qué pensaba la gente De mí Y allí me sorprendí Bastante Con lo que me arrojaron Los grupos focales O sea La gente pensaba Bueno Ese hijo De papi y mami Decía textualmente Así mismo Gente que decía Ese tigre Nunca cogió lucha Él nunca Se ha bañado Con agua fría Hasta esas cosas Decían Y caramba O sea Me llamó mucho la atención Porque yo decía Y cómo la gente Se arma esa idea Sin siquiera conocerme Entonces Comprendí Que uno hereda Los activos Y los pasivos También De quienes me preceden En el caso De mi papá Y por eso Intenté En la campaña completa Por ejemplo Ni siquiera utilicé Mi apellido Fernández Nunca publiqué Una foto Con mi papá Porque comprendí La importancia De ganarme las cosas Fruto de mi trabajo Y sobre todo Separar una cosa De la otra Yo soy hijo de Leonel Y todo el mundo sabe Que yo soy hijo de Leonel Yo tengo que retregarse En la cara a la gente Y es difícil Menciono Menciono lo de darle importes Porque no es descalificándolo a él Sino Poniendo en evidencia Que no eras una persona normal Común y corriente Que a los veintitantos Los temas que yo te oí conversando Porque no estabas hablando Tampoco estábamos al lado De una mesa Al lado de la otra Eran cosas muy triviales Que cualquiera pudiera pensar Que el hijo de un presidente Que todavía está en ejercicio 2011 Anda tocando los temas De profundidad política Y tú lo que estás hablando Hablando de la vida De darle importe Que a tú una canción tienes Eso fue lo que quise señalar Y a propósito De que salvaste a Scarlett Johansson ¿Por qué nosotros Nunca hemos visto Una novia de Omar Fernández? No, pero yo tengo novia Ah, novia ahí Ah, muy bien Muy bien Tenemos nosotros Entonces una A quienes quieran Hacer la pregunta Hemos puesto Una etiqueta En nuestra cuenta De Instagram Arroba el ritmo De la manana Para que En un ratito Le vamos a estar haciendo Algunas de ellas A Omar Aquí En un par de minutos Y estamos conversando Con Omar Fernández Diputado de la Secretaría de Espacitar Aquí en el Distrito Nacional Entonces Sobre lo de la novia A veces la gente Lucubra No te ven con novia A veces Qué hombre Soy Omar Fernández Como raro Por eso fue que Yo le pregunté Scarlett Johansson Y Capitán América A ver si Cae el Sí Un enfermito Sí Sí Una Una pregunta Omar, ya yéndolo un poquito, no te vayas a ofender al momento de tu juventud temprana, de tu papá, échate un boche, él te hablaba como él no hablaba a nosotros o sea, tú podías entenderlo un 4.5 de una globalización globalizada, que tú no estás haciendo la tarea, así él te hablaba una globalización globalizada para entender a tu papá un pequeño larú y un politólogo al lado que ahora es que yo entiendo lo del Fernández después que ha leído como 50 libros porque me he leído media biblioteca él te hablaba así o él tiene un lenguaje más colonial pero yo entiendo lo entendía y lo leo siempre dile al profesor que me encanta como él lee aunque políticamente temo en dos extremos, dos islas no, mira, es extraño la verdad es que él me llegó a llamar la atención muy pocas veces y nunca me dio papá o nunca me dio una pela nada de eso con él. ¿Nunca te dio una pela? No, mi mamá se llamaba Javaduro pero mi papá nunca me dio una pela ni nada, lo que pasa es que con él era muy extraño y hoy veo por ejemplo a mi hermanita Yolandita, hija de Margarita y mi papá y veo muchas cosas en ella que yo sé que él intentó inculcar en mí por ejemplo yo recuerdo que con 12, 13 años lo que él me regalaba era un diccionario a la luz a propósito de que me hiciera a la luz en este momento me llevó a regalar por ejemplo cuando a los 15 años le dije que quería estudiar Derecho me regaló un libro de introducción al Derecho yo, brother, pero espérate faltan tres años para que yo me gradúe tú sabes, ¿no? Ven cogiendo y entonces era semanal me preguntaba y dije, ¿por qué capítulo tú vas? ya, yo hermano tú sabes, el paso me gusta la lectura pero no como tú déjame yo ir tú sabes hasta que finalmente me llegó el momento bueno, pues ya de discutir cosas que nos unen como el tema de la lectura pero criarse con mi papá no es fácil y tú con un mal de amor papi, tú no sabes que esta mujer me hizo tal cosa y él no porque la macroeconomía y que te hizo o sea ¿cómo él te abordaba en esos temas? si ustedes supieran que yo he tenido en un solo momento de mi vida me ha dado un mal de amores pero grave no es la que yo pensé de verdad que yo iba a desaparecer eso no vale paz una vez en la vida es verdad es verdad es verdad oye, pero me doblé mal, mal, mal al punto de que fui a hablar con mi papá yo nunca había hablado con mi papá de mujeres nada de eso y le dije papi, mira estoy desbaratado estoy, mira he perdido 10 libras yo no como yo no sé qué yo voy a hacer con mi vida yo creo que yo llegué ya al final de mi vida estoy enamorado de una mala ¿qué te pasa? ¿y qué te pasa? me dijo no, mira me han botado y yo, Dios mío yo he intentado y yo le escribo todos los días y le manifiesto mi amor y qué tú dices pero yo veo como que ya no está en eso mira, mijo esas cosas pasan una sola vez en la vida me dijo literalmente lo que me acaba de decir Alberto si tú sabes comprender el momento te pasará una sola vez en la vida yo te recomiendo que te des tu importancia no le hables más hazte lo importante que verás como tranquilo cuando pasa el tiempo las cosas se ponen en su lugar y ya cuando tú puedas reflexionar mejor tú tomarás la decisión de qué tú quieres hacer más adelante y así fue habla igualito con los gestos y todo de tu papá nada más te falta porque yo lo conocí fue con bigote o sea igualito wow impresionante te quería a propósito que la acabas de mencionar y fue esposa de tu papá durante casi 20 años cómo fue tu relación con Margarita porque ella y Lonel se casan como en el 2002 2003 por ahí tienen esta hija que llevan una vida junto esa presidencia completa ya vicepresidenta y tú creces en ese entorno pero yo crecí con una madrastra que era horrible yo entiendo que las madrastras son para odiarlas por la experiencia que tuve con la mía no estoy diciendo que esa sea la regla dije estoy hablando de mi experiencia entonces cuál fue tu experiencia con Margarita como madrastra cómo te llevaste con ella qué cosas fueron fáciles que puedan hablarse en público y cuáles no no una relación muy cordial ella es una persona muy correcta sobre todo siempre vi que le dedicó mucho amor y tiempo a mi hermanita ¿qué bebe? ¿qué le gusta bebe? no en los cumpleaños un vinito como cualquier otra persona pero nunca nada ningún desarreglo pero ella es una persona muy cordial muy correcta cariñosa respetuosa y yo le tengo una muy buena valoración a su persona obviamente creo que en un momento tomó una decisión política incorrecta pero ya eso es agua debajo del puente ya eso pasó y vamos adelante ya para ir cerrando voy a cerrar con las preguntas que la gente nos haga en la etiqueta que está en la cuenta de Instagram arroba ritmo de la banana Eduardo tenía una pregunta exactamente tú sabes que nosotros al pensar en políticos y a la hora de comer pensamos en Don Pepe ¿no? pensamos en Mesón Iberia la que está ahí en la Roberto Pastoriza ¿cómo que se llama? la casina la casina exactamente pero a la hora de Omar Fernández estar en la calle una o dos de la mañana y le toca comer comida callejera ¿qué elige él de comer? te puedo decir que desde los 19, 20, 21 años aproximadamente cada vez que que estaba en la calle porque después que empezó el virus yo como que nunca he vuelto a salir a ninguna discoteca y nada pero pero hay un sitio que yo no puedo dejar de ir que era Richard Pierna está en la Lincoln ahí a Diario Libre exactamente no, no, no a Diario Libre no está donde estaba la farmacia de los hermanos Hidalgo donde se quemó la farmacia sí al lado ahí que está ahí entre el supermercado super suprema con pierna el bacon bien cocinado y sin queso tú sabes yo no sé si es en los años que me han derechificado o es que la progresía actual me ha hecho entender que es una locura yo te hacía a ti más progre que que de pensamiento de derecha pero te veo defendiendo defendiendo posiciones que están alejados del espectro político de esas ideas que están hoy dominando el debate a nivel global te vi reunirte con algunos políticos que sigo de España como Santiago Pascal y esa gente que aquí no son muy conocidas pero que han generado un terremoto político en España y parte de Europa y aquí te hemos visto asumir posiciones que no son mediáticamente muy populares como el caso de estar en contra de las tres causales y de algunos temas también que andan en esa misma dirección siendo tu hijo de Leonel que es un hombre que se define como progresista y te vemos a ti tan a la derecha ¿qué fue lo que definió esa 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 identificación ideológica que tú tienes que no sea tan afín a la que tiene tu papá no sé si me considero de derecha tampoco yo te ubico ahí porque a mí me ponen a la extrema derecha yo me considero bastante de centro moderado y posiciones claras o sea con el tema de las causales yo estoy convencido de que es algo inconstitucional el artículo 37 de la constitución establece o consagra la vida desde la concepción hasta la extinción natural hasta la muerte y establece una sola excepción en el artículo 42 como también lo establece el código penal que es cuando la vida de la madre corre peligro por eso cuando yo escucho el debate de las tres causales me llama la atención porque digo caramba o sea la gente debe comprender mejor el tema no son tres causales son dos causales que debemos discutir en la República Dominicana hay una que ya está contemplada en el código penal de la constitución que es cuando la vida de la madre corre peligro usted nunca ha escuchado ni va a escuchar que un médico porque practicó un aborto intentando salvar las dos vidas siempre y agotando todas las medidas científicas tecnológicas y médicas posibles y no haya logrado el fin de salvar las dos vidas y ha tenido que salvar solamente una vida en este caso la madre queda exento responsabilidad penal no va a la cárcel yo tengo dos amigas que pasaron por eso y ya están sueltos y los médicos también ustedes nunca van a escuchar eso porque está contemplado en la constitución y también en el código penal solamente son dos causales y qué sé yo hay otros temas por ejemplo esos políticos que tú mencionabas en el caso de Vox que es un partido español que son de extrema derecha hay cosas qué sé yo en la forma con la que yo tampoco estoy de acuerdo que dicen que son de extrema derecha ese es el tema le ponen la etiqueta porque es que hoy hay cuestiones que es la opinión pública la que define en qué lugar del espectro político tú caes partiendo de qué tan afín tú eres a lo que ellos defienden ellos hablan de cosas interesantes por ejemplo veo que no tienen complejos con el tema de promover la bandera de su país acá por ejemplo partidos que promueven la bandera dominicana debería ser un orgullo para cualquiera ver que un partido promueve además de su bandera partidaria también la bandera dominicana pero los acusan de nacionalistas los acusan de racistas de xenófobos de no sé qué cosa y no creo que tampoco es eso yo creo mucho en que la gente debe tener decisión en política no debe estar ambiguo veo personas que no se atreven a hablar sobre el tema de las causales ni ninguna de otras cuestiones que le podría generar controversia yo creo que uno tiene que estar claro con lo que uno cree en el caso de la inmigración que tienen una posición de que la inmigración en España debe ser organizada y legal y quién puede estar en desacuerdo con eso bueno la mayoría de la progresión la ley de inmigración es clara todo extranjero que entra a un país en el caso de la República Dominicana el extranjero que venga tiene que venir en condición legal claro de donde sea que venga y eso está ahí eso no es en condición de legalidad que tiene que venir la República Dominicana pero volviendo al punto de lo que tú hablas de la constitución y el artículo que establece que la vida se debe de proteger desde la concepción hasta la muerte natural yo recuerdo bastante bien esa lucha del año 2009 cuando se estaba discutiendo la constitución que se promulgó el 26 de enero del año 2010 que es donde está contenido ese artículo 37 que tú mencionas la iglesia hizo mucha presión y hubo sectores de que eran afines al mismo grupo que hoy está detrás de las tres causales en ese momento con menos poder mediático que el que tienen hoy los sectores conservadores lograron hacer que en la asamblea nacional ese texto se incluyera como está redactado pero si tú estarías de acuerdo con que se discuta nuevamente esto porque tú hablas a nivel constitucional tú estás de acuerdo con que se llegue a un punto donde constitucionalmente esto pueda quedar más abrir un poco más la llave o tú eres de la posición de que se quede así y punto a ver todo es perfectible en la vida hablaba del código penal en estos días y yo decía que el código penal perfecto es imposible ni el que estaba a punto de promulgarse que lamentablemente ya ayer no se pudo en el senado y debo decirlo con responsabilidad porque algunos senadores decidieron no presentarse y punto aunque su trabajo por el que se le pague para que vayan a las sesiones como le manda la constitución pero que le digo yo creo que toda reforma constitucional debe ir de la mano con un clamor nacional integral o sea no se puede reformar para un solo punto yo que soy fundamentalmente constitucionalista de hecho mi partido surge de una defensa de la constitución y mi candidatura también hace fruto de eso no podría yo ahora venir a decir si creo que debe cambiarse la constitución solamente para eso yo creo que debe responder a una modificación integral podría contemplar cosas en ese aspecto y también otras o sea yo creo que la constitución siempre tendrá espacio para mejorar para ser perfectible para incluir cosas que vaya siempre en un ánimo de que la república dominicana avance se consolide en materia de derechos y la consulta es buena o sea yo estoy de acuerdo con que existan causas y luchas como esa por el tema de las causales no la apoyo pero si apoyo un país en el que podamos disentir de las cosas él sobre la base del respeto estoy en la misma sobre la base del respeto estoy de acuerdo con que esas luchas existen yo lo que lo que lo que lamento de todo esto es que hay gente que se radicaliza un punto y se fanatiza tanto en su posición que pierde toda objetividad y respeto por el que disiente de ellos entonces yo de hecho perdí mi cuenta de twitter por todas las posiciones que yo he asumido y no voy a cambiar me pueden cerrar lo que quieran y mientras haya una ventana un cartón que yo pueda salir a la calle yo voy a decir lo que yo pienso y a defender lo que yo creo que es correcto entonces estamos cayendo en el que si no piensas como yo pienso te destruyo y eso nos va a hacer mucho daño si le seguimos dando espacio aquí en República Dominicana eso y en el tema del código penal mira si me preocupa Alberto lo que ha sucedido o sea de 420 artículos solamente nos dividen uno o dos y hay 418 que la gente no está dispuesta a escuchar estamos hablando del sicariato del cúmulo de penas estamos hablando de sustancias químicas que corroen como el ácido del diablo que ustedes saben que eso peor que una pistola estamos hablando de violencia de género feminicidio abandono de envejecientes abandono de menores estamos hablando de delitos electrónicos 70 tipificaciones nuevas que no existían en el código penal que tenemos al día de hoy pero la gente no quiere escuchar más que el tema de las causales entonces yo digo es un tema que debemos discutir pero nos dividen dos y nos unen 418 artículos más entonces yo creo que es interesante verlo en esa perspectiva mira yo lo veo de la siguiente manera lo que pasa es que las urgencias que tienen los que nos han envuelto en esta discusión son más importantes que el beneficio que trae para la mayoría es una minoría que se ha impuesto porque sus intereses son mayores tal vez que los de las demás personas yo lo veo de esa manera no sé cómo lo veas tú no no totalmente es correcto es así como tú dices y es lamentable porque una opción que planteábamos era la posibilidad de que se apruebe tal cual está que el código que estaban presentando es sustancialmente mejor a lo que tenemos hoy y luego si se requería hacerlo aún más perfectible bueno porque eso me tiró tremendo y punto mira las preguntas que envía por aquí dice este a saludo que por favor aclare lo de la ley que impide el pago de la reinscripción en los colegios ¿qué opinas de eso? esa fue una ley que se aprobó ya en segunda lectura en la Cámara de Diputados ¿estás de acuerdo con ella? sí estoy de acuerdo con que con que realmente no es justo que se pague una reinscripción sí he visto que ya he escuchado de casos mejor dicho que se ha transferido ese costo al pago ahora no sé cómo le llaman siempre hay una forma de violar sí hay una forma ahora le ponen esos costos a otro tema ahí dentro del colegio y las universidades a los créditos se lo están poniendo ahora se ha buscado otra vía pero yo definitivamente estaba en desacuerdo con que se pagara la inscripción pregunta este caballero por aquí que qué tan que qué tan letal tú eras con las féminas en la universidad buena pregunta cuántas almas rotas no puse alma pero cambia la palabra de orden sí yo sé cuántas almas rotas dejaste en la universidad no no yo era flojísimo yo estaba concentrado en mi derecho no es lo que me reportan algunos algunos habladores que te conocen acuérdate que él estaba bailando con tu seguridad él te lo sabe todo no no yo estaba digo que estaba no porque no vaya a pensar que él tenía seguridad pájaro yo estaba en la discoteca y estaba en el medio de la pista por aquí preguntan aspirará para el 2024 para ser candidato a senador no a síndico presidencia síndico 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 pero hay gente que tiene la inquietud por ejemplo a mí me gustaría más verlo como senador que como síndico claro que sí siempre es que todo el que ha llegado a síndico no llega a presidente el más joven del caribe aquí no hay un síndico que ha llegado a averiguar no hay un presidente síndico o sea que tú no quisieras presidente yo no quisiera presidente ya me convenció mira que te puedo decir yo creo que yo creo que mi tarea en este momento es consolidarme como un buen diputado yo creo que aún no lo he logrado en este año no ha sido suficiente para lograr que se consolide la idea de que yo llegue a legislar a representar a fiscalizar en el congreso y sobre todo porque critico a veces a algunos políticos de que descuidan lo que tienen por estar pensando lo que viene yo nada más tengo un año siendo diputado yo no tengo ni 30 años todavía sí va bien va bien 29 años ay Dios mío perdóname señor que si cuando sales a la calle que si las chicas te enamoran que qué te dicen no 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 me enamoran porque las chicas saben que yo estoy cogido pregunta la chica no lo sabe este pregunta Omar que qué tal fue tu relación con las domésticas de tu casa por favor dale ahí bueno en el caso yo vivo solo no pero en tu adolescencia claro pero cuando cuando viví con mi mamá estuvo Ana y Reyes en la casa toda la vida y me están viendo de chiquitico o sea que son como mis tías así usted viene solo profesor pero ahí se mantiene en la casa me imagino bien caballero que él tiene acuérdate que es un hombre con su relación ya terminando las últimas preguntas dice este pregunta eso mismo que tocabas ahora que qué tal fue la experiencia del encuentro con Iván Espinosa de los Monteros que es diputado al Congreso Español por Vox en España es una gran persona un tipo muy interesante claro son personas que generan controversia amor y odio sobre todo el que sigue la política española y ve sus comparecencias en el Congreso cuando toman un turno o cuando dan una rueda de prensa pueden sonar en la forma a veces un poco radical a mí me gusta su estilo a mí me encanta te digo porque son tipos que son frontales dicen las cosas como las piensas yo estoy jazgo de otros políticos que se creen porque la tangente escúzame tú sabes un mareo y como que tú no entendiste al final que fue lo que te dijo esos tipos de verdad que te digo que fue una experiencia muy interesante coincidimos en la feria de turismo en Fitur y yo me relancé y le dije hermano mira que está yo soy diputado ¿fuiste por tu cuenta o te pagó eso el gobierno? no fui con la comisión de turismo de la cámara de diputados de la que yo soy miembro ah ok ¿cómo te llevas con el senador de San Cristóbal Franklin? mi hermano mi hermano pregunta este la última que si te ha dado un bajo mundo y que si escuchas Dembow que cuál es el último que te gusta si es que lo escuchas si bueno bajo mundo todo el mundo ¿verdad? bajo mundo de bullying si si no te gusta ningún Dembow si 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 me gusta me agarró por la base y estas últimas dos esta la hace este eliezer dice ¿cuál es el apodo que más te gusta y cuál no? desde los apodos que te han puesto Simba veo que tú lo utilizas mucho también parece que que ya te pero te molestó en algún momento cuando te decían Simba no 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 a mí ningún apodo nunca ha molestado sobre todo había uno que me molestaba chiquito pero después entendí que era la realidad cuando me decían cacón en el colegio cabezón cabezón y bolón sabe que la paleta son cabezón y flaquito era yo y ya esta pregunta la doctora Nana dice ¿cómo prefieres las habichuelas? ¿la prefieres arriba o al lado del arroz? arriba 100% mucho y con grano mucho grano para Omar Omar darte las gracias de verdad que sí que como te dije por teléfono esa vez que conversamos yo estoy haciendo un ejercicio ahora con la política que es poner al lado los apasionamientos políticos y más en la cuestión humana porque a veces uno se concentra demasiado en esas diferencias en el yo te odio por lo que piensas y no por lo que tú eres entonces uno no se da el chance de conocer a los políticos y yo en el proceso de la campaña pasada hasta ahora he conocido un montón de gente y yo pero te crees tan común como yo estoy poniendo tal vez cuestiones que son sin importancia a dividirnos que las cosas que pueden unirnos totalmente de acuerdo contigo y te lo digo públicamente que positivamente me agrada haberme equivocado contigo bueno yo te lo agradezco mucho Alberto de hecho lo conversaba con Cristian el día que hablamos contigo que te sigo y te admiro de verdad te lo digo porque tú eres una persona que está dispuesta a escuchar y la gente que para mí está dispuesta a sentarse a escuchar aunque no estemos de acuerdo aunque finalmente no nos pongamos de acuerdo con lo que estamos hablando pero si sobre la base del respeto podemos hablar y entender y consensuar y dialogar y comprender que la vida tiene distintos matices pienso que esa es la sociedad ideal que echa para adelante y con gente así que lo comprenda y sobre todo con un espacio como este que lo puede difundir es para mí un gran acto de patriotismo de verdad y de ayudar a que esta sociedad sea cada vez mejor el único problema que yo tengo madre lo debo reconocer es haberme criado en villas agrícolas haberme criado en un entorno tan difícil haber crecido en un barrio te enseña a no ponerles medias tintas a las cosas a veces eres demasiado como se dice tú eres dices las cosas como entiendes que va a poner un freno ahí mismo mandar al diablo a quien hay que mandar al diablo utiliza una palabra disonante para quien sea y muchas veces detrás de ese discurso de esa forma uno esconde tal vez muchas vainas que difuminan lo que realmente uno es como que hacen una vaina te lo ponen como un tanto empañado igual me paso contigo y pienso que así mucha gente hoy tal vez está descubriendo muchas cosas de ti que no sabía y yo entiendo que independientemente de si eres o no una persona tal cual como la gente pensaba antes de que llegara si lo sigues pensando pues hay que respetarlo pero creo que mucha gente hoy ha empezado a cambiar de opinión contigo bueno gracias Alberto yo lo agradezco mucho bueno pues gracias a ti Omar si se perdieron parte de la entrevista la pueden buscar ahorita en youtube youtube.com slash ritmo 96f Omar Fernández aquí en el ritmo de la mañana el ritmo de la mañana de ritmo noventa y seis h-i-m-s santo domingo disponible donde quiera descargando nuestra app 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 ritmo noventa y seis una estación del grupo mediano